¿Cuántos creen que Cristo está vivo? ¿Cuántos creen que Cristo está vivo? Yo quiero hacer una pregunta ¿Cuántos de los que están aquí verdaderamente creen que Cristo todavía está vivo? Yo no sé usted pero si Cristo está vivo Eso me revela muchas cosas a mí Si Cristo todavía está vivo Significa que todavía hay esperanza para mí Significa que todavía alabado sea Dios Cuando yo reconozco que Cristo está vivo Yo estoy diciendo que aquel que caminó por encima de las aguas Todavía está vivo Yo estoy diciendo que aquel que levantó a los paralíticos Todavía está vivo Yo estoy diciendo que aquel que levantó a Lázaro Todavía está vivo Yo no sé si hay una iglesia que cree que Cristo todavía está vivo Si hay una iglesia que cree que de Dios es el poder El problema de nosotros Es que de si sabe que Martín Lutero un día le dijeron Martín Los cristianos mienten Y Martín Lutero le dijo los cristianos si mienten Y le dijeron ¿Cómo? Y él le dijo los cristianos mienten cuando cantan ¿Cómo así? Siento un gozo en mi alma con la cara seria Cristo me libertó y está tirado en el piso llorando No, 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 levanta tu mano Adora al Cordero Dale la gloria Él reina con poder y autoridad Y me llama la atención una historia de Martín Lutero ¿Por qué? Porque cuando veo a este hombre Veo la vida de muchos creyentes hoy en día Cuenta la historia de Martín Lutero Que un día este hombre que hizo tantas cosas poderosas Este hombre que hizo tantas cosas grandiosas Hubo un día que él estaba pasando una aflicción Estaba pasando una situación traumática Y narra la historia que él entró en su cuarto Se vistió de negro No quería conversar con nadie Así como los cristianos de hoy en día Que cuando llega la prueba no quieren venir a la iglesia Alaba ahora y disimula Yo no sé si estás aquí Y Martín Lutero se trancó en el cuarto No quería hablar con nadie No quería comunicarse con nadie La esposa lo fue a tocar Y él le dijo no me toques la puerta Déjame tranquilo Estoy en aflicción Estoy en agonía Y usted sabe lo que hizo la mujer de Martín Dice la historia que ella cogió Y se vistió de negro Como si alguien se hubiese muerto Y ella coge y entra al cuarto Y le toca la puerta Cuando Martín Lutero le abre la puerta Ella entra al cuarto vestida de luto Martín Lutero se asombró Y le dijo mujer que pasó Mujer pero quien se murió Y ella le dijo Dios se murió Y entonces el marido que es un hombre de Dios le dice Pero como que Dios se murió Y esa falta de respeto tuya Como tú vas a decir que el dador de la vida está muerto Como tú vas a decir que el Todopoderoso está muerto Y la mujer entró y le dijo Y si Dios no está muerto ¿Qué tú haces en este cuarto encerrado llorando? Si Dios no está muerto ¿Qué tú haces lamentándote? Así que lo primero que quiero decirte Es que si tú crees que Dios está vivo Levante esa mano Levante esa mano Y adore a Dios Si tú crees que Dios está vivo Algo Él va a hacer en tu vida Oh Santa la basanda Si tú crees que Él vive Dale gloria Gracias Espíritu Santo Aleluya Y en esa noche quiero compartir por unos minutos Según el Espíritu Santo me ha puesto en el corazón Bajo el tema El poder de la humillación Diga conmigo el poder De la humillación O si no le puedes decir la humillación de acá Como más te sientas bien Amén Y para eso quiero que vayas conmigo Al libro de Primera de Reyes Capítulo 21 Verso 17 Libro de Primera de Reyes Capítulo 21 Verso 17 Gracias Padre Libro de Primera de Reyes Capítulo 21 Versículo 17 Cuando usted lo tenga Me confirma con un amén Aleluya Dice la palabra de Dios Vamos a esperar unos minutos Y que hay hermanos que todavía Que hay hermanos que todavía Lo están buscando Al piano si puede Barón me le puedo dar un poquitico más de volumen Padre te adoramos Te damos gracia Te damos gloria Porque tú eres fiel Señor Y tú lo que dices lo cumple Cristo Dice Primera de Reyes Capítulo 21 Versículo 17 Entonces vino Palabra de Jehová A Elías Disbita Diciendo Levántate Desciende Encontrarte Con Acab Rey de Israel Que está en Samaria Y aquí Él está en la viña De Nabot A la cual Ha descendido Para tomar la posesión De ella Y le hablarás Diciendo Así ha dicho Jehová No mataste Y también ha despojado Y volveréis a hablarle Diciendo Así ha dicho Jehová En el mismo lugar Donde Lamearon los perros La sangre de Nabot Los perros Lamerán también Tu sangre Tu misma sangre Levanta tu mano Padre en el nombre De Cristo Te damos Gracias Jesús Gracias Por permitirnos Señor Estar en este lugar Hoy para adorar Tu nombre Te reconozco Frente a mis hermanos Que tú eres La vi verdadera Y que yo simplemente Soy un pámpano Que yo separado De ti Nada puedo hacer Y nada puedo hablar Yo te pido Que en tu gracia Tú me permitas Ser instrumento De bendición Para ello Y que puedan ser Levantado Como águila Señor En esta noche Yo creo Que tú Haces milagros Todavía Si hay alguno Enfermo Que hoy Se ha sanado Si hay alguno Atado Hoy sea libre En el poderoso Nombre de Cristo Te doy a ti La gloria La honra Señor Porque solamente Tú la merece En el nombre de Jesús Declaro Que así será La palabra Que salga De mi boca Que no va A volver vacía Sino que va A cumplir El efecto Por el cual Tú la envías En esta hora Padre En el nombre De Cristo Te doy gloria Señor Y te digo Amén Usted puede sentarse Pero no dormirse Alabado sea Dios En esta preciosa noche Quiero estar compartiendo Con alguien aquí Bajo el tema El poder De la humillación Porque hablar El poder De la humillación Porque esto es Una característica Que todo cristiano Debe mantener Vigente en su vida Usted puede dejar Usted puede perder El carro Usted puede perder La casa Pero no pierda Nunca la humildad Delante de Dios Alabado sea Cristo Pero para entrar En esto Quiero hablar un poquito Acerca de Acap Como leíamos ahora Y quisiera que usted Me regalara su atención En estos minutos Que quedan Bendito sea Dios Cuando la Biblia Nos habla En el libro De Primera de Reyes Y nos habla Acerca del Rey Acap En el libro En el capítulo 16 Verso 29 La Biblia Nos habla Muy claro Acerca de quien Era Acap Y la Biblia Nos dice Que comenzó A reinar Acap Hijo de Omri Sobre Israel A la edad De Israel En el año 38 de Asa Rey de Judá Y reinó Acap Hijo de Omri Sobre Israel En Samaria 22 años Lo primero Que la Biblia Nos revela Es que este hombre Reino durante 22 años Grita conmigo 22 años Lo primero Que dice la Biblia Y hizo lo malo Ante los ojos De Jehová Más que todos Que no hubo rey Que hicieron Que hicieron tantas Cosas malas Como Acap Porque razón Número uno Dice la Biblia Que le fue ligera cosa Andar en los pecados De Jeroboam Quien era Jeroboam Un rey Que estuvo antes De él Que anduvo Conforme a los deseos De su carne En ocasiones Dios mandó Profetas Para hacer a Jeroboam Volver de su error Y él no escuchó Profetas Ni escuchó a Dios Y así mismo Estaba viviendo Acap Dios trataba De hacer Volver a Acap De su error Y Acap Andaba En los pecados De Jeroboam Bendito sea Dios Para siempre Número dos Dice la Biblia Porque tomó Por mujer A Jezabel Quien era Jezabel El nombre De Jezabel Significa El nombre De la princesa Fenicia Jezabel Podría significar Donde está El príncipe O donde Está Baal O el príncipe Existe O Baal Existe Que es lo que Te quiero decir Que Dios Está declarándonos Algo muy importante Y está diciendo Un error Que él hizo Fue que se casó Con Jezabel Y que la gravedad Del verse casado Con Jezabel Que Jezabel Adoraba a Baal Jezabel Adoraba ídolo Y a él Contraer matrimonio Con Jezabel Se estaba aliando Con el Dios De ella No sé si estás aquí Al Jezabel Mudarse para Israel No se estaba mudando Con la ropa Que ella dormía Se estaba mudando Con todo su diablo Y con todo su demonio Y lo estaba trayendo Para no sé Si le estoy hablando Al pueblo correcto En esta hora Y entonces Dios está diciendo Este hombre Siento gracia de Dios Este hombre Trajo a Jezabel Trajo los pecados De ella Bendito sea Dios Para siempre Y alabado sea Cristo Jezabel Trae todas aquellas cosas Para la casa de Acap Pero lo que más Me llama la atención Es que cuando hablamos De Jezabel Tenemos que dejar Cierta cosa Bien clara ¿Por qué razón? Porque Jezabel Dice la palabra De Dios Que en cierta ocasión El profeta De fuego Elías Está en una cueva Encerrado Y él está diciendo Señor Han matado A todos tus profetas Y han derribado A todos tus altares O sea que Jezabel Tenía una misión Y era matar A los profetas De Dios Y arruinar Los altares O sea que Jezabel Buscaba a la gente Que cargaba presencia Jezabel Buscaba a la gente Que tenía poder De Dios Para desviarlo De la voluntad De Dios Así que Amado hermano Que estás aquí Ten cuidado Con las Jezabeles Que te quieren Alejar de la presencia Oh my God Ten cuidado Con las Jezabeles Que vienen con cara bonita Pero el final Es que alejarte De la gracia de Dios Yo vengo a predicarle A una generación Que no va a vender La gracia de Dios Que no va a vender Lo que Dios le dio Que se va a guardar En santidad Para el Rey De Reyes Le vasata La vasama Yo siento Que esta palabra Está rompiendo algo Vengo a decirte Ten cuidado Con eso Porque te puede destruir Te puede arruinar Y lo más triste Di conmigo No es que buscaba Los profetas Sino que buscaba Los lugares De adoración Recuerde que Cuando Elías Fue a levantar El altar Y arregló El altar Que estaba arruinado Porque lo arregló Porque un tiempo Atrás existía O sea Que Saber No buscaba Los profetas Sino que buscaba Los lugares De adoración También Y el lugar De adoración Que se hacía Dios Ella lo tomaba Para adorar Para sus ídolos ¿Qué es lo que está diciendo Predicador Sencillo Que la temática En día Hoy no ha cambiado Es el mismo trabajo Que el diablo Utiliza Que Saber Buscaba los lugares De adoración Y decía Ok No vamos a adorar A Dios aquí Sino que vamos A adorar A Baal aquí Y es lo mismo Que el diablo hace El mayor plan Del diablo No es que usted No venga a la iglesia Sino que el tiempo Que le corresponde A Dios Lo coja Para ver novelita Y para perder el tiempo No sé si estás aquí Es lo que el diablo Quiere Es que lo que le corresponde A Dios Usted se lo dé a él A su nombre A su nombre Entonces este hombre Se alía con Jezabel Y hace cosas Desagradables Bendito sea Dios Para siempre Número 3 Dice la Biblia Que sirvió a Baal Y adoró a Baal Número 4 Dice la Biblia Que hizo altar a Baal En el templo de Baal Que él edificó En Samaria O sea que Acab No solamente adoró a Baal Sino que le hizo Un altar Usted está aquí conmigo Todavía Número 5 Alabado sea Dios Hizo también Una imagen de acera Haciendo Acab Haciendo así Acab Pero peor Que todos los reyes Que tuvieron Antes de él Y fueron antes que él Para provocar A ira A Jehová Entonces Lo que Dios No está haciendo entender Es que Acab Fue un hombre Diga conmigo Acab Quiero que te grabe Ese nombre Que ahorita tengo Una palabra para ti O sea Acab fue un hombre Que hizo cosas Desagradables Delante de los ojos De Dios Y hizo cosas Que ofendió Al Espíritu de Dios Pero la Biblia Nos habla Alabado sea Dios En el libro Bendito sea Cristo En el capítulo 21 En el capítulo 20 Dice la palabra de Dios Que un día El rey Acab Se enamora De una viña De un hombre Que se llamaba Nabot El hombre Acab Va con su malicia Delante de acá De este hombre Y le dice Que le venda Aquella propiedad El hombre dice Vive Jehová Que yo no te la voy a vender Porque esto es heredad De mi padre Usted conoce la historia Acab Va turbado Va llorando Va lamentándose A su casa Y Jezabel Alabado sea Dios Dice que cuando lo vio Le dice Que hace el rey Llorando Alabado sea Cristo Lamentablemente Tú tienes que tener cuidado Con la gente Que tú te relacionas Porque el mayor error De Acab No era que no tenía sentimiento Sino que los consejos De Jezabel Lo arruinaban Entonces tú tienes Que tener cuidado Con quien tú le prestas Tu oído A muchachita Que estás aquí Si le vas a pedir consejo A una mujer Pídéselo a la paz Pastora Pero no le pidas A la gente de afuera A la gente del mundo Que lo que te van a decir Es que te venda Los placeres De este mundo Así que ten cuidado A quien le presta Tu oído Si usted creyó Si usted creyó Que yo venía A darle un masaje Se equivocó Yo vine a confrontarte Con la palabra Porque la confrontación Trae cambio En la persona Y yo no sé Y yo no sé usted Pero yo estoy cansado De mí mismo Estoy cansado De vivir una vida Mediocre Yo quiero un encuentro Con Dios A su nombre Entonces Jezabel La ira de Jehová Se incendió Por causa de eso Que hicieron Y Dios le habla Al profeta Elías Y le dice Ve y preséntate Delante de Acab Y entonces Cuando Dios va Y le dice Elías va Y le dice Acab Vive Jehová Y usted vio El pasaje Que yo leí Y Dios declara Un juicio Sobre la vida De Acab Y entonces Me llama la atención Que cuando Acab Elías le declara El juicio Acab Acab le dijo Alías Me has hallado Enemigo mío Y él respondió Te he encontrado Porque te has vendido A hacer lo malo Ante los ojos De Jehová Y lo que me Escuche esta palabra Cuando Elías Le da la palabra Acab Acab se turbó Dice la Biblia Con toda la cosa Mala que él había hecho Pero cuando Elías Le dijo Así dice Jehová Acab decía Hay un problema Que lo que Jehová Dice se cumple Acab se turbó Y tuvo miedo Y dice la Biblia Y sucedió Que cuando acabo Yo estas palabras Rasgó su vestido Número uno Rasgó su vestido A él rasgó su vestido Se quitó La ropa De realeza Que alguien Me ayuda A quitarme esto Por favor Alguien me ayuda A quitarme esto Gracias Acab Acab Y dice la palabra Dice la palabra Número uno Digo Número uno Se quitó La ropa De realeza Rasgó su vestido Ahora A él rasgar su vestido Se quitó La ropa De rey Paso número uno Comenzó a humillarse Si hay algo Que debe entender La iglesia De hoy en día Es que el tiempo De humillarnos Delante del eterno Y quitarnos La vestidura Del orgullo Y quitarnos La vestidura De la prepotencia Y humillarnos Delante Del rey De rey Y del señor De todos Los señores Ahora Número uno Dice la biblia Que cuando Acá escuchó Estas cosas Dice el Rasgó su vestido Y puso Silicio Sobre su carne Permíteme Explicarle Esto un poco Más profundo El rey Se quitó La ropa De rey Y rasgó Su vestido Y puso Silicio En su carne Encima de su ropa De su piel Puso silicio Cuando yo estudió Este pasaje En los originales Griegos La palabra griega Que se utiliza En este término Para silicio Es la palabra griega Saco Predicador Que es lo que tú Quieres decir Sencillo Que acá se quitó La ropa De arrogancia Se quitó La ropa De realeza Y se vistió De silicio Y lo que me llama No es que se vistió De silicio Solamente Si no me crees Búscalo en la Biblia Y sucedió Que cuando Acá oyó Estas palabras Ragó su vestido Y puso silicio Sobre su carne Ayunó Y durmió Y durmió En silicio Acá dijo Espérate un momento Que aquí lo que hay que hacer Es humillar Ay Dios mío Hay gente Que debe de entender Que el orgullo Lo está alejando De Dios Y vengo a predicarle A alguien Y a decirle Si tú no sueltas La altive El diablo Te va a llevar Suelta la prepotencia Y vuélvete A Dios Con humildad Le basata La basanda Yo no sé Pero yo vine A hablarle A alguien En esta noche Re basata La bacayama Aleluya Dáselo fuerte A Dios Dice la Biblia Y sucedió Que cuando Acoyó Estas palabras Ragó su vestida Puso silicio Sobre su carne Ayunó Durmió En silicio Y lo más fuerte No es que de eso Dice la Biblia Y anduvo Humillado Acá dijo Espérate un momento Dios habló Yo no tengo Má opción Que humillarme Y dice la Biblia Que anduvo Humillado Imagínense Al rey de la ciudad Salir por la calle En silicio Imagínense A la principal Autoridad Andar Vestido Vergonzosamente Y ahora Que es lo que hizo El sacrificio De Acab Alabado sea Dios Que pasó algo El Dios De Gloria Miró de arriba Porque todo El que se humilla Dios lo mira El Dios De Gloria Miró Y habló A Elías Otra vez Y le dijo No has visto Acab Como se ha humillado Y han dado Humillado Delante de mí Oh my God Esto está muy Poderoso ¿Por qué? Porque este término Al único Que se le adjudica En la Biblia Es a Job Cuando Dios Dice No ha visto A mi siervo No he visto Otro más Y Dios Dice No ha visto Elías No ha visto Acab Como se ha humillado Y ha andado Humillado Delante de mí Ve y dile Que por cuanto Él se ha humillado No vendrá El mal En su fía Ajá Predicador Que está diciendo Que si Acab Era un idólatra Acab Era un hijo Del diablo Acab Fue un hombre Que hizo Cosas desagradables Si Acab Se humilló Y alcanzó Misericordia Cuanto más Usted y yo Si no humillamos Delante del eterno Y reconocemos Que de Él es toda la gloria Oh predicador Que me estás viendo Es tiempo de humillarte Salmita Que me estás viendo Es tiempo de reconocer Que tú no eres un ruiseñor Que tú eres un adorador Alabado sea Cristo Es tiempo de reconocer Que nosotros no somos nada sin Él Que sin Él nada podemos hacer Grita fuerte Diga Dios lo exaltó Porque todo aquel Que se humilla Tardio o temprano Dios lo va a exaltar Hay algo que tiene que hacer La iglesia de hoy en día Y es reconocer A nosotros nos cuesta Reconocer El pastor Nos llama la atención Y creemos que siempre Tenemos la razón Humíllate papá Para que Dios Sea el que te justifique Humíllate papá Para que Dios Sea el que te exalte Yo no sé Si yo le estoy hablando Al pueblo correcto Pero vengo a hablarle A una generación Que tiene que volverse Al eterno Que tiene que humillarse De nuevo Y reconocer el poder Que es de Dios Oh escúchame bien Acaba Hizo que la misericordia De Dios Se devolviera a favor De su vida Y donde iba a haber juicio Hubo misericordia Quiero que abra tus oídos Porque te voy a declarar algo Cuando veo esta palabra Me hace entender Que hay una gracia Hay una misericordia Que no la trae Cuarenta días de ayuno Que no la trae Una vigilia en el monte Hay una gracia Que solamente lo trae Un corazón quebrantado Que se humille cada mañana Y le diga Separado de ti Nada puedo hacer Aleluya Iglesia Vengo a animarte Volvámonos a la humildad Volvámonos a reconocer Que nosotros simplemente Éramos unos pecadores Que alcanzamos La gracia de Dios Y démosle la gloria A Él Levanta tu mano derecha Y diga conmigo Acab se humilló Diga conmigo fuerte Acab se humilló Porque la palabra Humillarse Humillarse significa Adoptar una actitud De humildad En una situación O ante una persona Adaptar una posición De humillación Ante una situación O una persona O sea que yo no me tengo Que humillar solamente Delante de Dios Sino delante De mis autoridades No va a decir amén Si usted no se somete A sus pastores Perdóname Usted no se somete A Dios tampoco Porque si usted Alabado sea Dios No dígame Que alabado sea Dios Como quiera voy a seguir Por ahí mismo El que no se somete A su autoridad No va a ver A Dios sobrar Por esa razón Yo bendigo A mi pastor Que quizá me está viendo Ellos me trajeron Al aeropuerto Y me dijeron Dios esté contigo Es lindo saber Cuando tú sabes Que tus pastores Están orando por ti Cuando tú sabes Que tú andas En obediencia Diga conmigo Acab se humilló Grita fuerte Ya estoy terminando Diga conmigo Acab se humilló Si Acab Alcanzó misericordia Cuanto más usted No va a alcanzar Misericordia Si se humilla La palabra Humilde Es una palabra Que todo de nosotros Deberíamos De atrapar Otra vez Porque lamentablemente Cuando Dios comienza A usar un ministro Cuando Dios comienza A bendecir una persona A veces nos enfocamos En lo que Dios nos da Y perdemos la humildad Y yo quiero decirte Algo y alertarte Si pierdes humildad Vas a perder Todo lo que vino a ti Porque todo lo que vino a ti Fue por causa De la humildad Que había en ti Así que preocúpate Que se te puede ir el carro Que se cierren las puertas Que quieran cerrarse Pero no pierdas la humildad Porque si te mantienen humilde Las puertas Que un día se cerró Se volverá a abrir Otra vez Lo que se fue Vendrá a ti Otra vez Por causa de tu humildad Delante del eterno Que es ser humilde Diga conmigo Que es ser humilde La palabra humilde Significa que no hace Ostentación De sus virtudes Que es ser humilde Aquel que no hace Aquel que no hace Ostentación De sus virtudes Ser humilde No es predicar Y bajar Y decir Barón Que te pareció El mensaje Que di O bajarte Y decir Hermanito Que te pareció Canté bonito Aquí dice Que ser humilde Aquel que no hace Ostentación De sus virtudes Así que si te estás Halagando mucho Vas cogiendo el camino De la prepotencia Y del orgullo Así que comienza A despojarte Como se despojó Acaba Si te despojas Como se despojó Acaba Tardio o temprano La gracia de Dios Te va a alcanzar Otra vez Ahora diga conmigo ¿Por qué hay que ser humilde? Vamos que ya tú Terminas Dios conmigo ¿Por qué hay que ser humilde? Grita fuerte ¿Por qué hay que ser humilde? Grita más fuerte ¿Por qué hay que ser humilde? Porque Cop capítulo 5 Verso 8 Dice Ciertamente Yo buscaría a Dios Y encomendaría A Él mi causa El cual hace cosas grandes Inescrutables Y maravillas sin número Que da la lluvia Sobre la faz de la tierra Y envía las aguas Sobre los campos Que pone a los humildes En las alturas Y a los enlutados Levanta en seguridad Número 2 ¿Por qué hay que ser humilde? Porque el Salmo 138 6 dice Porque Jehová es excelso Y Él atiende a los humildes Más mira de lejos A los altivos Número 3 Salmo 149 4 Porque Jehová tiene contentamiento Con su pueblo Hermoseará a los humildes Con la salvación Número 4 Proverbio 334 Ciertamente Él escarnecerá A los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Dije que a los humildes Dará gracia Número 5 Proverbio 11 Cuando viene la soberbia Viene también la deshonra Más con los humildes Está la sabiduría Número 6 Isaías 57 15 Porque así dijo El alto y el sublime El que habita la eternidad Cuyo nombre es el santo Yo habito en la altura Y en la santidad Y con el quebrantado Y humilde de espíritu Para hacer vivir El espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón De los quebrantados Dica conmigo Número 7 Porque hay que ser humilde Porque yo nunca me encontré a Cristo Decía Aprendan de mí Que levanto paralíticos Cristo nunca dijo Aprendan de mí Que resucito a los muertos Él dijo Aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón Cristo está diciendo No se preocupen Por los milagros No se preocupen Por la puerta abierta Preocúpense Por ser manso Y humilde de corazón Porque si tú eres manso Y humilde de corazón Todas esas cosas Van a venir a tu vida Todo eso vendrá Por causa de la humildad Si tú te humillas Rebasata la basata Si tú te humillas Prepárate Porque yo no Voy a profetizarle A dos o tres ahora Si tú humillas Prepárate Porque será Que el próximo Que va a caber A Dios Haciendo milagro Si tú te humillas Prepárate Porque verás Que Dios levantarse Como varón de guerra A favor de tu vida Si tú te humillas Prepárate Grita conmigo El poder De la humildad Iglesia Yo no vine A caerte bien Vine a decirte Que es tiempo De soltar El orgullo Y la prepotencia Y volvernos Al camino De la humildad Cuando yo vivía En mi país Y con esto termino Yo recuerdo Que yo estaba En mi casa Y yo estaba ahí Y yo no predicaba Casi No hacía nada Y yo hablaba Con Dios Y le decía Padre Úsame Dios Ábreme puerta Padre Y yo recuerdo Esa vez El Espíritu de Dios Me habló muy claro Él me dijo Entra a tu cuarto Y cierra la puerta Yo entré a mi cuarto Cerré la puerta Cuando entré El Espíritu de Dios Me habló Y me dijo En la esquina Ve y coge La pelotica amarilla Que tú tienes Sabes lo que una pelota Verdad No una pelota De jugar De la que brincan Bastante Me dijo Coge tu pelota amarilla Y yo fui Y cogí la pelota amarilla Y me dijo Cógela en tu mano La pelotica Era así pequeña Cuando yo la cogí Y él me dijo ¿Dónde está la pelota? Y yo le dije Debajo de mi mano Él me dijo Siempre y cuando Permanezcas debajo De mi mano Yo te voy a levantar Si se lo va a dar Háselo fuerte Por favor La Biblia dice Humillaba ¿Qué cosa? Bajo la poderosa Mano de Dios Y él los exaltará Cuando fuera el tiempo Y recuerdo Que el Espíritu de Dios Me habló muy claro Y me dijo Coge la pelota Y me dijo Tírala Golpéala suave Y cuando la golpeé Suave Brincó suave Y el Espíritu de Dios No me decía Tírala Me decía Humíllala Yo la humillaba Suave Y brincaba suave Y el Espíritu de Dios Me dijo Humíllala de nuevo La humillaba más fuerte Y brincaba más fuerte Y el Espíritu de Dios Me dijo El nivel de exaltación De tu vida No lo voy a definir yo Lo vas a definir tú ¿Qué es lo que te quiero decir? Que el nivel de exaltación De tu vida No lo define Dios Dios quiere Usarte a niveles superiores Pero eres tú El que lo decide ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios Me dijo Humíllala suave Cuando yo la humillé suave Brincaba suave La humillé bastante Y brincaba bastante La humillé más fuerte Y chocó con el techo Y él me dijo Hasta cuando tú te humilles Así yo te voy a levantar Si te humillas poco Él te exalta poco Pero si tú te humillas A lo bajo Él te exaltará Pregúntale a Cristo Que por lo cual Él se humilló a los humos Y me lo exaltaron Hasta los humos Y le dieron un nombre Que está sobre todos los nombres Porque se humilló Hasta los humos Lo exaltaron Hasta los humos Ponte de pie En esta hora Levanta tu mano Al cielo Yo voy a hacer Un llamado Y no es para cualquiera Toda persona Que escuchó Esta palabra Y reconoce Que tiene que volverse Al camino De la humildad Corre al altar En esta hora Vamos a hacer algo Delante de Dios Todo aquel Todo aquel que reconoce Que tiene que humillarse Delante del Eterno Todo aquel que reconoce Que tiene que postrarse Delante de Él Corre al altar Y no corra mirándome a mí Corre mirándolo a Él Corre mirándolo a Él Corre mirándolo a Él Levanta tu mano Quiero que lo sugieres Ten atento Usted me va a decir Predicadores Que yo no tengo Que humillarme Recuérdate Cuando viniste A los pies de Cristo Que no tenía Lo que tienes Yo quiero que cierres Tus ojos Que no tenía Lo que tienes ahora Que no hacías Lo que haces ahora Recuérdate Cómo tú andabas Delante de tu Dios Porque a veces Las mismas puertas Que Dios nos abre Sin darnos cuenta Nosotros nos enaltecemos Y nos orgullecemos Y esta palabra Es para aquel Que reconoce En su corazón Al primero Que esta palabra Golpeó fue a mí Desde que empezó El 2018 Esta palabra Me ha estado Martillando día y noche Alabado sea Cristo Ahora yo te pido Que si tú Bendito sea Cristo Reconoce Que tienes que volver A la senda De la humillación Levanta tu mano A los cielos Yo voy a orar Yo voy a orar Al Dios de Abraham Padre mío Dios de Abraham Dios de Isaac Y temor de Jacob Yo te pido Señor mío Y Dios mío Que todo aquel Que sea humillado Sea exaltado Por tu mano Ahora 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 Tómala 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 Dios En el nombre El poder Sata Carabazanda Vamos No me mire No me mire Sata La basanda Ahora 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 La gracia de Dios La gracia de Dios Viene sobre tu vida Viene sobre tu vida Viene Tómale la mano Al que está a tu lado Sata La basanda Tómale la mano Al que está a tu lado Repro Coro Bosama Sata Calabazanda Vamos Suerte el orgullo Si tienes que tirarte al piso Tírate Pero algo para Dios Pero algo para Dios Sata La basanda Gracias Espíritu de Dios Recíbelo ahora 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 En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús Poder de Dios Poder de Dios Ahora 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 En el nombre de Jesús Le va 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 Ahora Tómala Tómala Déjala que caiga Déjala que caiga Tómala Ahora Poder de Dios Tómala 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 Fuego de Dios Satanás basando La mano de Dios La mano de Dios Ahora, ahora, ahora Ahora el fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Ahora, ahora, ahora Que se abran los cielos Que se abran los cielos Ahora, Padre, bendícela En el nombre de Jesús Que tu mano Sople sobre ella Ahora, en el nombre de Jesús Rebasata la basama Ahora, Espíritu de Dios Vamos, humillate delante del Eterno Humillate delante del Eterno Delante del Eterno Power de Dios Ahora, Shamaú Tarabacayama Poder de Dios Poder de Dios Te manda decir al Señor Los años de fidelidad Que has vivido No han sido en vano Dios que ha mirado Tu integridad Dios ha mirado Tu fidelidad Padre, bendícela Padre, bendíce esta mujer Ahora, ahora Ahora, ahora En el nombre de Jesús Tómala Dios Rebasata la basamba Levassata la basanda Orra Levassata la basanda Levassata la basanda Yo quiero que usted preste atención Yo quiero que los que están Todo baje en la mano ahora Todo baje en la mano ahora Yo no sé usted pero yo creo que Dios Hace milagros todavía Y yo vine a Dallas, Texas A ver a Dios obrar Yo quiero que los que están enfermos Levanten su mano derecha Los que están enfermos Levanten su mano derecha y pasen aquí adelante Solo los que están enfermos Solo los que están enfermos Pase aquí Aleluya El Espíritu de Dios está aquí Yo puedo sentir su gracia Puedo sentir su favor Levanten su gracia Levanten su gracia Levanten su gracia Los que están enfermos La mano derecha arriba Levanten su gracia Levanten su gracia Tócalo a ella Tócalo a ella Tócalo a ella Tócalo a ella Mujer Mírame que usted tiene No hay nadie Lo contrario Señor A ti que hay en ella Suelta su vida En el nombre de Jesús Y sea un milagro Hecho en su vida En el nombre de Jesucristo Ahora Espíritu de Dios Ahora Espíritu de Dios Ahora Espíritu de Dios Padre en el nombre de Jesús Yo creo que tú haces milagros todavía Yo ordeno a todo problema en los huesos Ordeno a toda enfermedad Ordeno a todo lo que el diablo haya querido traer Para traer aflicción Que suelte tu vida ahora En el nombre de Jesús Ahora fortalezco tus rodillas Fortalezco tu pierna En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús Ahora Dios mío En el nombre de Jesús Ahora por cuanto lo ha creído ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la mano de Dios Le vas a Tómala Dios Tómala Dios Déjala caer Tómala Dios Power Declaro que no te levantarás como caíste Declaro que te levantarás sana Por el poder de Jesucristo Por el que hace milagros Por el que hace maravillas Te declaro sana En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Poder de Dios En el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Todo problema en la presión Lo he hecho fuera Ahora en el nombre de Cristo Ahora En el nombre de Jesús Declaro que todo problema arterial Todo problema en la presión Yo lo he hecho fuera En el nombre de Jesucristo Ahora te declaro Sana en el nombre de Jesús Sana en el nombre de Cristo Sana en el nombre Déjala que caiga Déjala que caiga Sana en el nombre de Cristo Sana en el nombre de Cristo Sano en el nombre de Cristo Le vaso Toma ya Leuto Acuare Vasá Yo siento la gracia de Dios Paseándose aquí Siento el favor de Dios Si tú lo crees Él lo hace Si tú lo crees Él lo hace Tócalo Dios Tócalo caballero Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Ahora Dios Ahora Dios mío Tómalo Dios Tómalo Dios Tómalo 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 Ahora Dios mío Ahora Ahora Tómalo En el nombre de Jesús Los que viniste a buscarte Sano lo encuentro En el nombre de Jesús Tómalo Dios Tómalo Dios Tómalo Dios